Hola a todos, tiempo de responder a una nueva pregunta, bellísima pregunta que me hicieron. Me preguntaron qué significa ser uno mismo. Me hicieron una explicación antes, me dijeron, pero hablas tanto de ser, de no ser, de esto, del otro, ¿qué significa ser uno mismo? Ese es el tipo de pensamiento que nos agranda. ¿Por qué? Porque en vez de tomar lo que leemos o lo que oímos y sentimos como verdades absolutas, es escarbar y revisar, pero exactamente qué quiere decir esto, y por qué está escrito así, y por qué esto antes, por qué esto primero, y por qué se dice esto. Cuanto más por qué busquemos sobre una misma frase, más podemos descubrir detrás, dentro, a través de esa frase. Y esto es un método de estudio, es un método de estudio que tiene ya un par de miles de años, un poco más. A ver, ¿qué significa ser uno mismo? Lo que significa es hacer lo que querés hacer, decir lo que querés decir, pensar lo que querés pensar. Lo que significa ser uno mismo es llevar la vida que vos querés llevar. Ahora bien, me podés decir, pero qué, si yo no digo lo que pienso, no hago lo que digo, no estoy siendo yo misma o yo mismo, sí lo estaría siendo, pero no. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros mismos no nos vemos. Nadie se ve a sí mismo. Nadie ve al otro tampoco. Sabemos que este cuerpo no es lo que somos, es más bien el vehículo que estamos utilizando, que tiene una estructura amoldada a nuestro cuerpo mental, etc. Pueden ver más información sobre esto en el video de los cuerpos. Por lo pronto. Quienes creemos ser no es lo que somos. Y lo que el otro ve de nosotros es lo que reflejamos. Es la luz que emitimos, es lo que hacemos. Lo que nosotros vemos del otro es la luz que emite, es lo que hace. Dicho de otra forma, ¿han visto alguna vez al sol? Quizás me dicen, sí, 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 lo he visto. Y volvería a preguntar, ¿están seguros que alguna vez vieron al sol? Porque creo que nadie ha visto al sol aún. Creo que lo que vemos es la luz que emite el sol. Eso es lo que percibimos. Pero al sol no lo vemos. De la misma forma nosotros. Nosotros no nos vemos. Vivimos a través de un proceso. Y la única forma de mostrarnos al mundo es expresándonos, es haciendo. Por eso alguien que hace está vivo. Alguien que no hace es como que no existe. No aparece, no aparece, es, no voy a decir que no existe, es, existe, pero no se muestra. Y al no mostrarse nadie percibe su existencia. ¿Qué significa ser uno mismo? Significa que la luz que emite el sol sea la luz del sol. La luz que vos emitís sea tu luz. Quiere decir que las tres vestimentas de tu alma, las tres formas de causalidad, sean un reflejo de lo que te sucedió anterior. Que digas lo que pensás, que hagas lo que decís. Quiere decir, pensá lo que quieras pensar, decí lo que quieras decir, hacé lo que quieras hacer. Así celebrás tu dimensión divina, así celebrás quién sos y así sos. ¿Quién sería el que no es? Sería el que no hace lo que quiere, no dice lo que piensa, no hace lo que dice. Entonces está atrapado en falsas personalidades, está atrapado en moldes, no está siendo, está no siendo. Esta es mi respuesta a la pregunta, ¿qué significa ser uno mismo? ¿Anhelo que sea útil? Hoy el universo lo tenemos por la mitad. Y miren, acá hay un black hole. Si te gusta el video, compartilo. Si querés dejarme comentarios, me los dejas. Si querés recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video, te suscribís. Y si querés ver más videos, los buscas. Te miro un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!